Mi corazón ya no está ciego, es decir ya no te necesita Fuiste mucho pa' mí, hoy solo una cobarde egoísta Hace ya tanto que no sé lo más mínimo de ti Que ni espero señales ni apenas puedo sufrir Por todas las veces que lloré hasta no poder verla Más que las noches que tal vez perdí sobre tu piel Está bien, fui feliz pero me enamoré profundamente De alguien que no era quien pensaba Porque no imaginaba las ganas locas de verte La locura de una fria edad tan desmesurada No tuve más remedio que irme aún así No volviste ni siquiera pa' hacer más digno el fin Es triste que trates mejor a un desconocido que a mí Cuando ni te salude me dará la razón lo que contigo viví Casi mil días juntos pa' esta mierda irrisoria De saberlo nunca hubieras sido mi novia Y aunque pienses me odia no llego a ese extremo Me odio a mí mismo por haberte echado tanto de menos Ya no temo no saber jamás por qué no diste explicaciones Te acordarás de mí cuando el autoengaño te abandone Pues no se puede huir siempre de la conciencia sucia Si queda algo de justicia un día es dañorar mi presencia Hasta que al menos vomites el perdón que ni necesito Pero se he exigido por aquellos días tan bonitos Floté contigo sabía que no eras la definitiva Pero ni en la peor pesadilla imaginé semejante despedida Podrías haberme contestado un solo mensaje Tu egoísmo crónico ni con un mínimo estilo supo alejarse No entender tu reacción me desquició pero tranquila Me hará olvidar hasta tu nombre la mujer de mi vida No mereces un segundo más de mis latidos cerebrales No te querrán como yo los tipos con los que sales Lo sabes sin embargo yo encontraré alguna Que vaya muchísimo más allá de tus besos de Judas Me cegué y no viví bien como eras Lo sobrevaloro todo menos a mí Me cansé de pelear con las aceras Y sin analizar tu regazo enamorado caí Lo volví a dar casi todo recibiendo Hostias mentiras y un corazón de piedra Hace muchas pesadillas que no eres mi sueño Pero no consigo que tu timo no me duela Yo soy un ingenuo pero tú una desalmada Y de repente varios milenios juntos saben a nada Vete con un moderno mi poesía te queda grande Aún así no entiendo como tanto has podido congelarte Tratarás mejor a otro que se vuelque mucho menos Pero si es la vida yo ya no quiero morir si no te veo Porque te veo como otra tía vacía un día pensé Que no eras así por no saber a dónde irme puse a tu merced Iba ilusionado hacia tu casa cuando la noche empezaba Escapando de los fantasmas de mi almohada Me viste llorar de felicidad nos exploramos Pero al acariciarme notaba inseguridad en tus manos Sabías que entenderme no era fácil pero ni siquiera Te forzaste de veras en hacerlo Demasiadas veces fuiste hielo Pero me enamoré de las pocas que fuiste una preciosa hoguera Intento pensar que no tiré tanto el tiempo Al menos a tu lado dejé de drogarme el día entero Despierto empapado he soñado que amarte Había tenido sentido que no me sentía solo contigo delante Violí tu traición pero preferí cegarme Aunque solo fuera pa' no pillar coca acá en la tarde Me llamaba si tu voz era lo propio que necesitaba Sabía que me fallaría pero mientras era algo de calma Como un niño al que van a gasear Pero le dicen que solo así podrá conquistar la libertad Y al final tantas noches pa' qué Si te has ganado pulso que este iluso no te vuelva a ver E imagino que mucho no te importará Si ahora con él te sientes casi inmortal quizá Un día llores desconsolada por haberme tratado así Y necesites mis palabras ante la emboscada del silencio más hostil Me cedero viviendo como eras Lo sobrevaloro todo menos a mí Me cansé de pelear con las aceras Y sin analizar tu regazo enamorado caí Lo volví a dar casi todo recibiendo Hostias mentiras y un corazón de piedra Hace muchas pesadillas que no eres mi sueño Pero no consigo que tu timo no me duela ¡Gracias!